¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Domingo último día de Major. Ya sabemos quién es el ganador de la Major, por lo tanto, es el último día para abrir paquetes souvenirs. Voy a abrir 30 como las anteriores semanas, buscando algo de suerte porque de momento no nos ha tocado nada. Hoy puede ser el día, así que chicos y chicas, quiero vuestra fuerza en los comentarios. Espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos con la última apertura de la Major. ¡Let's go! Y ya estamos dentro del inventario, así que vamos a empezar con la apertura de los últimos 30 paquetes souvenirs. En este caso, como siempre, los más caros. 10 de Overpass, 10 de Inferno y por último 10 de Nuke. Todo esto vale más de 250 euros. Así que chicos y chicas, ¡vamos allá por la última apertura! Porque no hemos tenido nada de suerte anteriores semanas y hoy siento que algo tiene que pasar. Armas que nos interesan de Overpass. Tanto la VP como las ruedas en Factory New y la Masterpiece en el estado que quiera. Pero yo quiero ese arma, nunca la he tenido en mi inventario y sería una auténtica pasada. De momento nos toca la Glock, que no está nada mal, pero bastante destrozada, así que no interesa. Y bueno chicos, como sabéis, hoy ya se ha acabado la Major. De hecho, ya se... ¡No! No jodas. ¡No me jodas! ¡Hala tío! Se veía increíble. Pensaba que me iba a tocar. Como iba diciendo, último día de Major, por lo tanto, ya sabéis quién ha ganado. Me encantaría que me dijerais en los comentarios si habéis conseguido el oro. Yo no lo sé, porque esto como sabéis lo estoy grabando días atrás. Yo pienso que sí he conseguido el oro, pero ganando a Nabi la final. Sabéis que puse a Astrali por presión popular, pero yo digo que gana Nabi. Espero no haberme equivocado y ver a Simpol ahí, que encima que ya nos conocimos. También espero verle por ahí y verle levantar el trofeo sería increíble. También quiero que me digáis en los comentarios, ¿habéis tenido suerte abriendo paquetes souvenir? ¿Os ha tocado algún paquete souvenir viendo la Major? A mí no me ha tocado ninguno. Y me he visto la grandísima mayoría de los partidos. Sé que mucha gente me dirá lo mismo, que no habéis tenido suerte, pero tenéis que comprender que muchísima gente ve esos partidos. Además, en la gran final me juego muchísimo, que va a haber más de un millón de personas viendo la gran final. Es que me juego, vamos, todo mi inventario, porque va a ser una final del sueño. Chicos, el paquete de Overpass nos ha dado el primer susto. Esa VP hubiera sido increíble. Vamos a ver el de Inferno. La P250 sería increíble. La MP7 Fade sería increíble. La SG, la K47. Porque, como digo, en el vídeo del jueves visteis todo comprado. O sea, es que todo lo que me ha tocado ha sido comprado. Bueno, tocado no se ha jodido, se lo ha comprado, cabrón. Pero a lo que me refiero es que no me ha salido nada. Veo pasar morada, veo pasar rosa. Pero no sé, esta Major se me ha ido la suerte con la Dragon Lore Souvenir, que no sé cuánto tiempo ha pasado. Ya un par de años, creo. En esta caja, por ejemplo, sí es cierto que me ha tocado la Glock alguna vez que otra. Muchas MP5s. Pero poquito más, la verdad. Mira, vemos pasar la P250 por ahí. Y, chicos, a no ser... Bueno, vamos a esperar el de Nuke. Vamos a esperar el de Nuke que tiene esa M4A1S, que es una auténtica locura. Y podemos tener suerte. Nos toca aquí la Magdaizzi. La MP7 Fade, os soy sincero. Creía que iba a valer bastante más. Supongo que ha salido bastantes veces. No vale tanto. Y es una MP7 Fade. A mí me parece preciosa. De las mejores MP7s que han salido en todo el juego. Bueno, nos quedan tres paquetes de Inferno. Esto que se acaba. Y también me gustaría que me dijerais en los comentarios qué os ha parecido la Major. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Al parecer los problemas que hubo los primeros días. Como sabéis, que los partidos se atrasaban. Era una auténtica locura. Fue problema de una actualización de Valve. O sea, no era problema de Faceit. Por lo tanto, de Faceit se limpia las manos. Veremos la puesta de escena de la final. Como digo, veremos cómo lo han montado todo. Pero de esta Major... Yo salgo con ganas de que Katowicz se... No sé. Es que, bueno, ahora os voy a contar una cosa. Último paquete. El de Nuke. El más valioso. MP5, por favor. AVP. M4-1S. Sería lo más interesante que nos puede salir. Así que, bueno, le hemos visto pasar. La MP5 y no hemos tenido suerte. Lo que iba a comentar, Zeus, el jugador de Navi, ha hecho unas declaraciones diciendo que, bueno, Valve y el han estado hablando. Y según dice Zeus, el año que viene, Counter-Strike GO va a pegar el pelotazo. Que están preparando algo increíble. Al parecer Zeus sabe de lo que se trata, pero evidentemente no lo puede decir. Así que toca... Acaba de pasar la M4. Acaba de pasar la M4. Londres, espero... O sea, bueno, no sé si lo sabéis, pero toda la gente que vaya a la Major nos van a dar paquetes souvenirs. Espero que me des mil, mil paquetes souvenirs para que me toque algo. Porque estoy viendo pasar todo lo bueno. El AVP, estoy viendo pasar la MP5, la M4-1S. Y no, no, no. Ojalá sean las tres últimas cajas cuando me toque algo. Uf, la M4 hubiera estado bien, ¿eh? La M4 vale, creo que 40 euros o algo así. Me tocó una vez y cuando la vendí dije, ¿qué está pasando aquí? Five-7, chicos. Dos últimas cajas. Última apertura de la Major. Y va a ser ahora en esta última caja. Lo he intentado. Lo he hecho... Bueno, he destinado... Encima, encima... Lo que hay que ver. He abierto más de 100 paquetes. He intentado que me tocara algo, pero no ha habido suerte, chicos y chicas. Nos vamos con esto que vais a ver ahora mismo en pantalla. Que ni me actualiza. ¿Qué le pasa a Panorama? Como veis, nada. Vacío, total. Lo único bueno. Esta es la MP5, que está guapa. Pero ya está. Así que, chicos y chicas, aquí acaba la última apertura del Major. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado todo el contenido que os he traído. Espero que lo hayáis disfrutado. Y nos vemos en la siguiente Major, que es en Katowice, Polonia. Y espero también ir allí, porque me pilla cerca. No pilla en Europa, así que bueno. Muchísimas gracias de nuevo por el apoyo. Espero que os hayáis reventado el vídeo al like, porque como digo, son aperturas caras. Buscando el arma soñada no hemos tenido suerte, pero estaremos seguros que sí en la próxima. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que es el lunes. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!